El conductor de la camioneta gris habría manejado a exceso de velocidad, perdió el control del carro. En el camino se llevó un poste de alumbrado público y terminó estrellándose con la casa ubicada en las calles 25 y Francisco Segura, suburbio de Guayaquil. Estábamos adentro, recién en ese momento estaba mi hermana ahí. Ella entró a la cocina cuando sentimos el estruendo, que si un ratito más ya se queda, ya no insistía. Por el fuerte impacto derribó una de las paredes, quedando a un inicio la mitad de la camioneta en el interior del inmueble. Viven mis tías, viven mi madre, todos están con los nervios, son personas de mayores de tercera edad y no puede ser posible que quieran llevarse ni el cargo ni el dueño, entonces tienen que coger y pagar. El accidente ocurrió en horas de la madrugada. Los afectados no salían del susto, pedían que el causante todo cancele los años. El sujeto trató de escapar, pero fue retenido por varias horas por parte de los perjudicados. Lo tenían sentado en un mueble hasta que lleguen los vigilantes. Ahorita la situación no está como para que se vaya este hombre, o se lleven el carro, y quién nos paga a nosotros por los daños, ¿no? Ante lo ocurrido, llegaron varios agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal a tomar procedimiento. ¿Se dio algún tipo de olor al alcohol o algo por el fin? Sí, el alcohol tiene el pano, sí. Pero no se ve nada de botella, desde el león vivo no se ve nada de botella. Finalmente la camioneta fue remolcada y llevada al canchón de la ATM. Su conductor no podía caminar porque estaba completamente alcoholizado. En medio de insultos y reclamos, fue llevado a la Fiscalía de la Florida para que sea procesado por la autoridad competente. Paul Tutibén, 24 horas. ¡Gracias!